Mientras distribuían marihuana y cocaína, agentes especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, detuvieron, en dos operativos distintos a siete presuntos integrantes del grupo delictivo, los Molina. Estas personas se encuentran vinculadas con la multihomicidio de los Reyes Culhuacán. En la alcaldía de Iztapalapa, los elementos detuvieron en el primer caso a cuatro narcomenudistas al servicio de El Negro. Aguas, en la esquina que forman las calles de Fuego Fatuo y Amistad en la colonia Valle de las Luces. Informes policiales indican que Ramón García Santoyo, El Negro Aguas, es socio de Los Molina, y opera también en Ecatepec. Y Chalco y Estado de México. Ataque armado en Iztapalapa deja al menos seis muertos. Datos asentados en la carpeta indican que los detenidos son Feliciano L.I.G., de 40 años de edad, su hermano Salvador, de 43, Uriel S., de 33, y Abraham L.I.G., de 22. Al momento de ser detenidos los elementos les decomisaron 80 envoltorios con cocaína en piedra, 400 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. Feliciano y su hermano Salvador cuentan con antecedentes penales. El primero lleva dos ingresos a prisión por robo y sobre el pesa una orden de aprehensión por allanamiento. En tanto que Salvador entró a la cárcel cinco veces por robo. La noche del martes se llevó a cabo el segundo operativo en Membrillo y Bellavista, Colonia San Juan Salpa, también en Iztapalapa. De acuerdo con la indagatoria FCNA-CDU y menos 2CD 00109-02-2019, allí fueron detenidos los presuntos narcomenudistas Pablo S., de 29 años de edad, Gilberto C., de 20 y Edgar C., de 27, ellos portaban una pistola calibre, 9 milímetros y 62 dosis de cocaína en piedra y 48 bolsas con marihuana. Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Antinarcomenudeo, de la Procuraduría General de Justicias en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!